Amor 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 No sé no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima perdón Yo sé que no has querido hacer llorar o sea tu herido Amor Si alguna vez nos vemos por ahí Invítame un café y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte ojalá que tenga suerte Chalupé, la vida es así Tú te ves y yo me quedo aquí Lloverá y ya no se voy a ser en la gata bajo la lluvia Chalupé, la vida es así Tú te ves y yo me quedo aquí Lloverá y ya no se voy a ser en la gata bajo la lluvia Lloverá y ya no se voy a ser en la gata bajo la lluvia Seré en la gata bajo la lluvia Chalupé, la vida es así Tú te ves y yo me quedo aquí Lloverá y ya no se voy a ser en la gata bajo la lluvia Y me dejé le desconociendo Lloverá y ya no se voy a ser en la gata bajo la lluvia Me quedo aquí Y ya no se voy a ser en la gata bajo la lluvia